Muy bueno. Te haría una canción que pinche el corazón para desahogarlo, para no dejarlo hacer. No sé para qué me decís llamar, si cuando te llamo siempre atiende tu mamá. Ya somos casi dos buenas amigas, hasta hablamos de cocina. Porque vos nunca estás para mí, estás para mí. Ya no busco conquistarte. Ahora tengo algo más importante que hacer, buscar recetas de gourmet. ¡Gracias! Si tan solo al menos una vez dejaras ver tu cuerpo, paseando en la vereda, riéndote de pena, Prendiendo flores secas por ahí. ¡Gracias!